¡Ey! Como siempre, sin querer. Me pude evitar, al trapo escuché, me puse a bailar, el tencel gritó, algo bajo se armó, llegó el doctor, todo se pudió. Y acércate, mi cama de relación, vengo de jirapas desde ayer, no nos para nadie, baby. ¡Ey! Hay que meñar, mira, solo déjate llevar, no perdamos la oportunidad, en el club del moro quiero estar. Y yo me tenté, no pude evitar, la cumbia escuché, me puse a bailar, el tencel gritó, algo bajo se armó, llegó el doctor. Todo se pudió. ¡Ya! ¡Ya! ¡Como siempre! ¡Sin querer! ¡Qué personal! ¡Sí! ¡Acá está! ¡Es él! ¡Llegó el carnaval, así que aprieta el pomo que acá está el tren! ¡Trapos! ¡Trapos! ¡Como dice! ¡Oh, oh, oh, eh, oh! ¡Dale, Shelly! ¡Ahí llegó! ¡Para aplicar mafia! ¡Ahí llegó! ¡Risco, tres, 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 tres! ¡Trapos! 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 ¡Mándale mi tralladora! ¡Trapos! ¡Mándale mi tralladora! ¡Trapos! ¡Mándale mi tralladora! ¡Y dónde dice! ¡Escuchen! ¡Vecinos! 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 ¡Se levanten! ¡Súbila! ¡Dame más power, dale! ¡Hasta abajo, Marcela! ¡Vamos! 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 ¡Me escapo para el baile! ¡Que tengo un fermé entre las piernas para pasarme! ¡No! ¡Mucho! ¡Entre las piernas! ¡No! ¡Lo baila hasta abajo! ¡Dos en él! ¡Hacé la cheta! ¡Rompe, que rompe, que rompe! ¡Rompe! ¡Rompe la cadera! ¡Rompe la cadera! ¡¿Cómo estás rompiendo Marcela?! ¡Marcela! ¡Ay, Marcela! ¡Sí! ¿No querés hacer un rapidito, Marcela? ¡Ay! ¡Como si supieras hacer otra cosa! ¡Ay, por favor, Marcela! ¡No me digas eso, mi amor! ¡Ah, el dos! ¡Muchá! ¡Voy no le dejes pasar una, Tauro! ¡No! ¡Con toda la música! ¡Con toda la hit! ¡Te DJ Dando mandándole mecha! ¡Que la gente! ¡Esta para bailar, dale! Que en tu cuerpo me canta Que en tu boca me mata Tu pelo, tus ojos Tu risa me mata Saludos para Paulita Reyes y Cumplinarios De 25 por el mundo dice ¡Saltando, carajo! ¡Saltando, saltando! ¡Para adelante! ¡Dijo Tapo! ¡Dame un mensaje de él! ¡Se lo arrancamos, dale! ¡Trapo! Escribí un libro sobre el caballo Y después me bajé Me salía toda la letra movida ¡Dale, Dens! ¡Le mensaje de la gente, guacho! ¡Escuchá y dice! ¡Vamos, vamos, esa palma! ¡Dale, Shelly! ¡Vamos, arriba, vamos! ¡Palma, cacha, cacha, palma! ¡Palma, cacha, cacha, palma! ¡Y dice! ¡Pégate a mí, a mí, que yo te... ¿Qué hay en mí? ¿Qué pasa, Coti? ¡Que te veo ahí, R-A-T-R! ¡Te vamos a ir a ver al teatro, Coti, eh! Teatro Premier, Costa Presidenta Viernes, Sábado, Doble Función y Domingo ¡Vamos, Coti! ¡La número uno, eh! Te quiero hacer una pregunta, Trapo Sí, decime más Perdoná que te vací un poco así Que estás muy arriba ¿Qué? Pero tengo una pregunta, Trapo ¿Tu novia es tóxica? Eh, mirá Estaba cantando una samba y canté ¡Se va la segunda! Y después me desperté en el hospital ¡Eh! ¡Gate! ¡Uh, uh! ¡Escuchá! Me mata como le queda el oversize Este, la bailamos todos Y viene la coreo ¡Cuándo sale a bailar se desata! ¡La gente prendida! ¡Eres el disco, Trapo! ¡Ganas de verte! ¡Ganas de verte! ¡Vas a ir a ver! ¡Garate! ¡No puedo más! ¡Y lo bailamos de esta manera! ¡Vale, vamos! ¡En el mercho! ¡Escuchando Fercho! ¡Hoy quiero dormir pero acostando tu pecho! ¡Aunque tal vez está conmigo por despedida! ¡Cuándo te das cuenta! ¡Ya lo habremos hecho! ¡Y dice! ¡En el mercho! ¡Escuchando Fercho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el mercho de tu pecho! ¡Aunque tal vez está conmigo por despedida! ¡A toda la gente! ¡Adiós! ¡Compárate, bebe con la coreo! ¡Amarco! ¡Vamos! ¡Como está el elberperro de Simbel, bebe! ¡Vamos! ¿Sabés que nunca te conté? ¡Qué guacho! Tengo un amigo que cada vez que va a una fiesta se vuelve con unas copas de más ¡Oh, bebe, alcohólico! ¡No, es cleptoma, no! ¡Ahancha! ¡Bájate! ¡Bien despacio! ¡Ya siguen las llaves y las heli! ¡Vamos! ¡Viene Terri, las turras! ¡Allá va! ¿Y ahora sabés que se viene? ¡Vamos! Terri, terri, terri... Terri, terri, terri... Terri, terri, terri... Terri, terri, terri... ¡Mueva la cancha, vamos! Terri, terri, terri... ¡Jajó la hacha! ¡¿Y dice?! ¡Polvo, polvo! Terri, 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 terri... Terri, terri, terri... Terremoto pa' tu cola. Terre, terre, terre. ¡Este se bailan todos los boliches, gato, y dice! Yo muevo con tu cola. ¡Atrás, porque está todo piola! ¡Oh, acá que la Yami está re triste! ¡La Yami está llorando, Yami! No, rapito, solo se me metió una lista de útiles escolares de los ojos. ¡Oh, Yami! ¡La recada, la bacha! ¡Y dice! ¡Ay! ¡Este! ¡Este! ¡Es el paper! ¡Dice Itao! ¡Arriba las manos! ¡Estamos activos! ¿A dónde vamos? ¡No recimen, estamos activos! ¡Sí! ¡Y después ni le llegamos con el equipo! ¡Vamos, Doc! ¡Vamos! ¡Aquí te sacachas, Doc! ¡Estamos activos! ¡Dice! ¡La peligrosa! ¡La peligrosa! ¡Marcela la peligrosa, eh! ¿Cómo está Marcela, por favor? ¡Decime, Marcela! ¡Sí! ¡Ah! ¡Si me engañaste, la corto! ¿En serio harías eso? Bueno, te la quito, porque corto ya lo tenés. ¡No, Marcela, por favor! ¡Perdóname, por favor! Muy bien, va. ¡A loca, eh! Que te la quito mejor. ¡Escuchá! El reno está abajo y dice... ¡Ah, ya abajo! ¡Ah, ya abajo! ¡Escuchá! Esta canción, ¿eh? You know, you know, you know... En inglés, perro. ¡Wa-chi-tu-ro! ¡Tarra buena! ¡Tarra buena! ¡Manta abajo cuando mi torreo sana! ¡Damos un mensaje! ¡Dense, dale, mandale, bicha! ¡Trapo! ¡Trapo! Una buena práctica antes de traer hijos es hablarle a la pared. Porque cuando los tenés y hablas con ellos, recibís más o menos la misma respuesta. ¡Eh, guacho, ¿qué onda con la Bendy? ¡Salud para la gente! ¡Escuchate, familia! ¡Vamos a la tega! No importa si sale... ¡Sale, guacho! ¡Gelly! ¿Qué querés, trapo? Decime la verdad, Gelly. ¿Cómo te hizo el amor anoche, Gelly? ¡Ay, trapito! Como la sidra. ¿Real? ¡Ay, no, rama caída! ¡Ah, guacho, lancada, la amiga! ¡Escucha! ¡Esto es el remix! ¡Salud a la teta! ¡Eh, eh! ¡No se atreja más! ¡Pone 4C en unos motos 77! ¡Salgo por el pantano, le procuro a un roclete! ¡Pachapan display para todo mi convite! ¡Para vos! ¡Win, escuchá! ¡Nita galaca y tengo flora y paraguay! ¡Dese booty lo perforo como una parada y prende el brown! ¡Qué perfuro! ¡Llegó el day! ¡4C y vamos a ser tratando bien! ¡Morando el roclete! ¡Eso! ¡El roclete! ¡Baja la ventanilla, guacho! ¡Estás escuchando el disco, trapo! ¡Vamos! ¡Inice! ¡Salud! ¡Tra, tra, trapo! ¡Uh! ¡Ardiente está la gente! ¡Sí, escucháme, Shami! ¡Sí, trapo! ¿Vos te habías casado con un guacho sensacional? Un ñeri que te hacía masaje. ¡Un guacho que te llevó al desayuno a la cama! ¡Sí, todo eso! ¿Y qué pasó? ¡Y se encontraron los tres y quedó trompada! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Va acá, Shami! ¡Llegó el ajo aquí! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Ah! ¡¿Cómo estamos? ¡Re, re, re, re! ¡Re, re! ¡Re, re, re! ¡Subí la DJ! ¡YouTube! ¡YouTube! ¡Eso! ¡Marcela como la Joaquí! ¡Dios santo! ¡Qué mujer ardiente, Marcela! Marcela, quiero que juguemos al bautismo, Marcela. ¿Y cómo es eso? Yo pongo el chiquito y vos ponés las bendiciones. Marcela, por favor, mi amor. ¡Ahora sí, cortame la música, DJ Dodo! ¿Qué pasó? ¿Nos ponemos en serio, guacho? ¿Cortamos un poco la banda, eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, RTR? ¿Qué pasó? Reactivo, repo. Repo. ¿Qué pasó? Reagitado. ¡Dinsel! ¿Qué pasó, crack? ¡Dinsel! ¡Dinsel, dale, Iván! ¡Ey! DJ, abrime la frase de la pijarra, perro. Un momento. Para reflexionar. Para descansar. Para que todos nos pongamos en serio. La vida no es solamente, ¿entendés? Un poco de cabio, ¿de qué? ¿De qué? La vida. ¿Ah, eh? ¿La vida? ¡Dinsel! Dame la frase de la pijara, Insel. En esta vida, solo hay dos libros importantes. La Biblia, que dice que nos amemos. Y el Kama Sutra, que explica cómo. ¡Qué bien! ¡Adenso, me encanta, guacho, estos libros! ¡Dinsel! ¡Dame más, Insel! Tanta gente chota para sacar de tu vida y vos eliminando los carbohidratos. ¡Claro, guacho! ¡Déjalo tranquilo! ¡Dame más, Insel! Si el tiempo pone cada cosa en su lugar, que a mí me ponga en una playa. ¡Oh, guay! Tengo una gana de acá. ¡Dame la última y vamos a la Laura Pausini! No es tanto lo grande o lo grueso. Es el tiempo que dure tieso. ¡Bien! 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 ¡Se fue! ¡Se apurá, por la! ¡Vame la Laura Pausini! ¡Sigimos con el chavo dando! ¡Inicio de espacio publicizario. Auspician Disco Trapo! Auspician Disco Trapo. ¡Eh, amigo! ¿Querés la fragancia más turbia de todas? La que se usa de todos los barrios, corteño. Vas a quedar preso de su aroma, perro. Llegó un chorro de frescura, el que andaba necesitando. Llegó Paco Robame. Paco Robame, perro. El mejor perfume para tus esposas. ¡Dime, chorro! Paco Robame. Comprala antes de que se la lleven, guacho. ¡Eh, pará, devolvéle, devolvéle, guacho, eh! Pa' mi gente, yo les canto. Pa' alegrar su corazón. Porque saben que este coro a ellos la hace reír. ¡Valeas, escuchar ya esta banda! Y este tema yo así se los canto bien arriba. Mirando a los ojos amigos y familia. Son ellos, la Elio Valdés. ¡Sí! La Elio Valdés. La banda que le gusta al juguero. La Elio Valdés. La que se va para arriba. Se acabó la tanda, perro. ¿Querés publicizada en el programa? ¿Has sentado a un mercado trapo? ¿Y si te era virtual? Porque no la vas a volver a ver nunca más. ¡Es cañado el código QR! Y reza que te haya quedado un centavo en la cuenta. ¿Estamos en vivo, eh? ¡Vamos! ¡Viernes! ¿Cómo dice? ¡Vamos, trapo! ¡Cucha, Chiri! ¡Le encantan los cigarrios! Se clava la... ¡Jijijij! ¡Los cigarrios! ¡Bien! ¡Vamos, Marcela! ¡Está abajo! ¡Dios! ¡Sí! ¿Sabés qué, Marcela? ¿Qué? Ojalá fueras un banco, Marcela. ¿Y para qué? Para sacar un préstamo con el poco interés que me da. ¡Dios! ¡No puedo dar, Marcela! ¡Escuchá! ¡Vamos, él viene ¡à abajo! ¡Eh! ¡Cuesta, cuesta! ¿Cómo dice? La veo a Costa bailando Que está rompiendo todo el teatro Me encanta la Costa presidenta ¿Qué sucede, Costa, que te veo desesperada? No sabe, doctor, lo que me pasa Estoy mal desde que dejé de fumar Me dan unas ganas terribles de robar Mire, yo le voy a dar estas pastillas Si funciona, no va a tener el deseo de robar Y si no funciona, necesito el último iPhone para el pibe mío Buenas, saludos Y como siempre de la buena Y dice así Después de tanto de tiempo No quiero ni acordarme de lo que ayer viví Te di mi amor entero Y a ti no te importa nada, nada de mí Por lo que vos me hiciste No quiero ni pensar más Sé lo que te pasa ¿Qué pasa, Chami? Trapo ¿Qué pasa, amiga? No cabré, Trapo Anoche estaba tan, tan, tan borracha Que me volví a mi casa en un taxi ¿Y qué tiene, Malo? Que el cumpleaños era en mi casa, Trapo ¡Ah, claro, perry! ¡Eso! ¡Buen, buen, buen! ¡Eva, Eva! ¡Eva, Eva, Eva! ¡Alma, cancha, cancha, calma! ¡Qué temazo, perro! Y dice... La baila Costi, lo baila Marcelita, la Xami, la Xeli, el Elber, el Denzel. ¡Es para Argentina el saludo bailando! ¡Dale! ¡Lucha del mundo! Y dice... Piensa en ti, solo piensa en ti, desde que te conocí. ¡Dame un mensaje, Denzel, dale, guacho! ¡Ay, déme el culo de Merlo! Dice... Los actores se besan cuatro temporadas seguidas y se enamoran. A mí me sonreícen en el supermercado y no te olvido más, guacho. ¡Salud para Aide! ¡Ay, déme el culo de Merlo! ¡Ay, déme el culo de Merlo! ¡Y dice...! ¡Vale al mirar! ¡Dale, dale, re! ¡Dale, dale, re! ¡Vamos, carajo, con toda la gente! ¡Vamos, trapo! ¡Dale, dale, re! ¡Tra, trapo! ¡Dale! ¡Y dice...! ¡No podré olvidarme, papá! ¡Che, Xeli! ¡Che, Xeli! ¿Qué le regalaste a tu amor para el Día de los Enamorados, Xeli? ¡Ay, no sabés! ¡Le pagué dos boletas de luz! ¡Ah, en serio la cosa, eh! ¡Eh, era de Xeli! ¡Qué juega, eh! ¡Y suena el teclado! ¡Dice...! ¡Uh! ¡Y dice así! ¡Wé! 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 ¡Me dejan bailar! ¡Wé! ¡Wé! ¡Ay, Marcela! ¡Ay, Loli, se te cayó el calzón! ¿Qué calzón? ¡El que te envuelve la cara de culo! ¡No! ¡Estás loca! ¡Te lo dijo! ¡Tierra del pelo! ¡Te voy a matar! ¡Vení, me dio! ¡Vení, agárrate de las mechas! ¡Vení! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guachile! ¡Y dice así! ¡Dame un último mensaje, Densel! ¡Que abrimos el portón! ¡Que llegan los amigos del Doki, Marcela! ¡Trapo! ¡Me gusta cuando dicen practicar sexo oral! ¡Dá! A mí chupamela bien, practicar, practicar. ¡Ven, se van acá, la gato! ¡Cortame la música ahora sí, DJ Dodo! Bueno, bueno, bueno. Por favor, por favor. Como dice el gran hermano, ¿viste? Por favor, Marcela, al confesionario. ¡Epa! Nuevos personajes, 2023. ¡Epa! Escuchá, Marcela. Sí. ¿Puedes contarnos quiénes vinieron en esta mañana, Marcela? Están, sí. ¿Vino Juan y tu cola? Juan y tu cola. Joder, qué lindo. Hace tanto tiempo que no los veo. Vasco. Sí. Juan y por poca plata también están. Sí. María y te metí. Sí. Ah, buenísimo. Y Juan y te dejé. Bueno, vamos a invitarlos a ellos. ¿Quieren entrar? Sí, sí, sí. ¿Quieren entrar? Ah, que deje una moneda. Sí. Sí, vos le dejás. Ya pagaron la entrada, Shelly, por favor. Ya pagaron, Shelly. La moneda. Bueno. Respeto. ¿Juan y tu cola? Así es. Juan y tu cola. Juan y tu cola hacían un diagnóstico sobre tu auto. Bueno. Juan te decía que tu auto había que cambiarlo. ¿Y tu cola? Ya no tienes más arreglo. Ah, no, Marcela. Por favor. Tranquila. Juan y por poca plata. Juan y por poca plata. A ver. Se enojaron conmigo porque hice un desastre en la juguetería. Juan se enojó porque le pisé la Barbie. ¿Y por poca plata? Me senté arriba del pinocho. No, Marcela. Por favor, Marcela, tranquila. María y te metí. Para, para. María y quién? María y te metí. María y te metí. María y te metí. Sí. Discutían en dónde poner la terminal de micros en el pueblo. Sí. María quería la terminal al costado de la ruta. ¿Y te metí? La parada bien adentro. ¡No, Marcela! Vamos, Marcela. Recapacita, Marcela. ¿Eh? Me dicen que están los últimos amigos. Los últimos, sí. Con esto ya está, ¿eh? Estos pagaron un poquito más. Juan y te dejé. Juan y te dejé lavaban ropa en la intemperie. Juan lavaba la ropa al lado del arroyo. Sí. ¿Y te dejé? Lavaba al lado de la zanja. ¡No, Marcela! Por favor, por favor, Marcela. ¿Por qué lavaba? Lavaba. Por favor. ¿Pendiste, Fernando Carlos? Sí. Tenemos unos últimos amigos, Marcela, ¿eh? Me acaban de pasar la lista VIP. Ah. Esos dos me dejaron una buena moneda. Sí, sí. Sí, sí. Esos las pusieron. ¿María y me dejaste? María y me dejaste, Marcela. María y me dejaste. No querían mi caballo... Pará. María y me dejaste. Sí. No querían que mi caballo duerma en la jaula de los aguiluchos. Sí. Pará, pará. Pará, pará. Pará. Es muy fuerte todo esto. ¿Para que un caballo duerme en el lomo? Sí, sí, sí. Pero escuchá, escuchá, porque tiene... No es. María y me dejaste. No querían que mi caballo duerma en la jaula de los aguiluchos. Sí. Sí. A María le molestaba ver el equino con plumas en el lomo. Sí. ¿Y me dejaste? El pingo lleno de caballo. No, Marcela. Por favor, por favor. No, no, no. No, no. Me quedó un problema con la cola. Está loca, Marcela. Es una chanchada. Viejo verde. Está totalmente loca, Marcela. Viejo verde. A parte vino muy de cola hoy. Callate, Marcela. No digas eso. La cola es la que sacan al fondo, que quieren hacer todo para ver el muerto. La cola. Dijo del moro, al trapo hay que sacarlo por loco. En su disco se zarpa con todos. El programa lo hace a su modo y se descontrola. Vive de noche, al trapo no hay quien lo controle. Para él la vida es un show, y disco trapo termina con todo. Vive de noche, al guacho no hay quien lo controle. Sé que es socio de Santiago del Moro, y que en un toque se queda con todo. Blam, blam, blam. A los tiros disco trapo mucho ram, pam, pam. Con el de celo cuchando de gira se va. Y acá pasa ya. Lo vas a encontrar, por lo bailes es tarde. Mientras Marcelita le baila, y Caquito flojo lo agarra. Nadie lo va a detener. Necesita de un tequila solo pa' pasarla bien. Ese trapo mamá, donde hay descontrol, siempre ahí está. Hace que suba la presión, con eso hoy se terminó. Dale perro, disco trapo allí. Maxi, tu papá oiste.